Música Muy buenas, como no es Youtube, aquí DarkoSan en la cámara de internet, es un nuevo desprofeo, hoy estamos con... Mark Cáceres Un niño ya conocido en el canal, usted que jugó hoy día? Chavo el Payaso Y en que lugar quedó? El top 8 Quedó top 8 en el Yes, hoy día 13 de septiembre Vamos con el Yes, exacto, primero en comprar la polera Se ganó incluso otra, creo Vamos con el Deck for Fight Juego la Chador primero, doble Beast, doble Dragón, doble Falcón, doble Spamata, doble Erizo Todas las recetas Chador que llegaron en el top 8, que jugaron Payaso, jugaron dos de todos Si, pero yo tengo pensado sacar uno Por qué? Por un Erizo, porque el Erizo de repente se me estanca y como va a jugar muy rápido en el mazo para hacer turbo de 4 Colocaría el 3-3 de Spamata o el 3-3 de Falcata Ya, sería eso Pero el único cambio que daría a los 10 Chador Ya Juego el 3-3 matemático, el motor del mazo Ya 3, 2 y 2 Por qué 2, algunos juegan 3 o juegan 2 de este y uno de eso Por qué esa configuración? Yo creo que lo juego más que todo por el tema de que quiero que me salga rápido y por el combo Me sirve mucho de repente, me lo remueve, me lo abrajan con los monos con el Bunyavis, con la trampita eso que tiene y cosas así, así que siempre tengo el segundo, por eso me gusta Pero la otra receta que si tengo pensado hacerlo podría llegar a jugar... Solo eso Algo eso Algo así 3 Chador Fucho y 3 Chador Fucho No, 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 no lo jugaría de bien Ya Ya No le cambié nada más al main No, no le cambié nada, esto es tola Vamos con el Extradic Extradic El Token El Token ¿Por qué este es tu monstruito? El Token o el amuleto Que es una cosa muy linda, me lo regaló un amigo A mí me encanta esta carta hace mucho tiempo Me la regaló Cristóbal Muñoz, miembro de mi Team Lechón Y lo buscaba hace rato, no lo había encontrado Y me lo regaló Y ahí estoy trayendo gracias a él Juego 3 control La Winda La Chiquinaca Bueno, bueno La Winda La Winda ¿Por qué? Porque soy un loco Por eso Está loco el tipo Solamente Creo que me hace falta la segunda Pero... Es circunstancial La mayoría de sí Todo el rato lo único que hago es eso Eso lo hago para hinchar Pero lo que más prefiero es eso La triple contra Igual podría la segunda Y la Chiquinaca también podría pensar en poner la segunda Para hacer el combo con Driller Y tirar Star Eater a la torre en primer turn Ajá Juegan las Fusiones Juego Star Eater Trichula Los Sincro Y Natalia Vise Las Sincro Ya ¿Nampoco los cambiaría? No, no los cambiaría Juego Exito Doble Dweller Que no sé Entiendo por qué no lo juegan a 3 a 2 Es demasiado bueno Varias veces he escuchado a muchos jugadores Que dicen Si hubiera tenido el segundo Dweller ¿Por qué lo gasté antes? Perdí Así que yo tengo el juego Aparte que lo hago muy rápido Y puedo hacer el Dweller Dejar una... 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 Una Constru Dejar un Dweller Contra un Necros Activa el efecto del... Del Abbey Dweller Y el encadeno le ha echado el Fusiones Y alguno en Umelic Y no lo deja hacer nada Lo... Lo... Lo tapo el tiro, lo seco Eso... El... Esta... Esa... Maravilla Esa... Maravilla Es una tontera que había sido rara Es demasiado buena Es muy broken la carta Juego Cast Deck Ya Sería lo único... El último Exit ¿Tú no cambiaría ahí nada al extra? Eh... Si... Intentaría colocar la segunda Winda O la segunda Chiquina Ya Solamente por eso Y ahora... ¿Vos con el Zaydeck? Juego... Thunder King Ok Si... 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 Ahora lo ocupé Ahora si lo usé Ahora si lo usé Y eh... Broca Es muy buenísimo Son los muertos que ocupo del Zaydeck Juego... 3 Mystical 2 Mistake Canary Juego 2 Emperor Airwall Y 2 Royale King Ya... Los Mistake Canary es... Por lo que dijiste... No te gustaba el Mistake Si... Si me gusta... Con esto paraba un turno o dos turnos Depende de los juegos Cuando tenía combo Prefería hacerle a Necros Activarla en mi turno Para saltarme ya la búsqueda En mi fin Si supone... El turno de él pasaba No podía buscar Y hoy al segundo turno que volvía Ya podía hacer el combo con los payasos Si que... O si no... Si estaba muy cargado... La activaron... Y luego... Lo faltaba dos turnos Ya... Los triple tifón para el back row... No hay mucho que explicar en realidad Porque es casi lo mismo en realidad Casi lo mismo pero... Antes jugabas... Antes jugabas los maxi de Zaydeck ¿De qué será la diferencia? Esa fue la diferencia que no lo jugué Es por el tema de Fun Nieves Yo sé que hay mucho Fun Nieves en acá Y el meta de Chile... Como los copian todos los de afuera Ya estaría planeado que iban a jugar con la cuestión del labo La puerta... El back... Y todo eso... Así que igual que... Lo encontré bueno... Y vamos a ser viernes Muy bien... Eso ha sido el Zaydeck ¿No le cambiarás nada? No... No creo que está estable Bueno... Está aquí el video... Algún saludo... Un saludo a mi tío Lechón como siempre... A mi madre que es lo más sagrado que tengo y a mi hermano... Un saludo a mi hermana que está de cumpleaños... Feliz cumpleaños... Por estar aquí... Pero el vicio de los cartones es más fuerte... Y eso... Hasta aquí el video... Recuerden comentar, suscribirse y darle like al video... Esto ha sido todo... Adiós... ¡Suscríbete al canal!